Mi emprendimiento es la comida orgánica. Tengo una larga historia personal también. Como trabajadora en salud, he ayudado a muchas personas a mejorar su salud a través de la nutrición. Como estudiante eterna de la nutrición, me ha apasionado tanto para mí como para mi familia que podemos vivir un estilo de vida más saludable. Yo siempre he comprado nuestra comida de las fincas orgánicas de Costa Rica, así apoyando a los productores locales y a la vez garantizando a mi familia una alimentación excelente y salud. Desde que empezó la pandemia, yo decidí abrir un servicio de almuerzos orgánicos para entrega a domicilio. Podemos ver que hay muy pocas, muy poquitas opciones para ir. La comida para llevar es como muy importante hoy en día. Hay muchas personas trabajando en sus casas y no tienen tiempo para cocinar, no pueden ir a las ferias porque están cuidándose. Y hay muy pocas opciones en realidad a la comida rápida. Y entonces hemos encontrado una gran demanda para este tipo de alimentación. El concepto de nosotros es que sea comida rápida, pero comida sana a la vez. Muchas personas creen que si va a comer comida fresca y sana, que no va a ser rica o va a ser muy caro. Pero en realidad, como trabajamos directamente con los productores locales, podemos mantener los precios muy accesibles y además la calidad muy alta. Para nosotros es demasiado importante evitar el uso de productos industrializados o procesados. Queremos usar solamente ingredientes locales, lo cual favorece tanto los productores, la gente que produce localmente como a nuestros clientes, que puede tener un producto demasiado fresca, saludable y también económico. Elaboramos recetas interesantes y variadas. Los menús cambian cada semana así para ofrecer una variedad de opciones. Nuestros clientes fieles han disfrutado mucho este año que pasó este servicio de comida especial. Parte de nuestro concepto también es educar, ¿verdad? Y para mí, esta es una gran misión que me apasiona, que me motiva para seguir. Y bueno, recuerda que su salud empieza en la mesa. Gracias. Gracias.